Música Todo se vuelve oscuro Y solo quiero decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Chale, ya sé A ver si no son gatos Ya, mejor vamos a darnos un tren Vamos a ver si es un gato Vamos a ver qué pedo Vamos a ver Vamos a ver No se alivian Vamos a ver Vamos a ver No mami No mami No mami No mami No mami ¿Qué es la mamada? No mami No mami No mami No mami No mami El pendejo se quedó allá afuera Ah, no mames, voy a ver Espérate ¿Qué pasa, güey?